¿Alguna vez se te ha roto una uña cuando habías conseguido tenerlas todas largas? Hoy os doy una solución para repararlas. Solo te hará falta una bolsita de té, un pinta uñas transparente y unas tijeras. Empieza limando un poquito la uña, recorta un trozo de la bolsita de té y hazlo de la medida de la rotura de tu uña. Cuando lo tengas recortado aplica una capa de pinta uñas transparente y pega la bolsita de té justo donde tiene rota la uña. Presiónalo. Y vuelve a aplicar otra capa de traspuración. Como en este caso tengo la uña muy rata, voy a pegar otra tira de la bolsita de té. De esta manera será una tirita para nuestras uñas. Cuando ya la tengas reparada puedes pintar encima de cualquier color y no se notará nada. Si quieres ver más vídeos de este tipo con trucos o cuidados de las uñas puedes dejármelo en los comentarios. No te olvides de dejar tu me gusta y de suscribirte para no perderte ningún tutorial. Hasta la próxima manicura. Mua. 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 Mua.